Norteamericana, Dinacucho, vamos Juliana, vamos Juliana, vamos Juliana, vamos, vamos Perú, vamos Perú, vamos, que se siente esa vibra, esa energía, vamos, el Perú sobre Juliana Bolívar. Una más, el aliento de todo el coliseo de todo el pueblo peruano, la Juliana Bolívar entonces una medalla más, el coliseo de judo que ha estado repleto todas las fechas, vamos Perú, vamos Perú, Orlando Cruz, de República Dominicana, vamos Juliana, ahí está la peruana, Juliana Bolívar, contra Kelly Cutro. Cutro Kelly, Cutro Kelly, Cutro Kelly, vamos Perú, vamos Perú, vamos Perú, vamos Perú, vamos Juliana. Son los primeros momentos del combate. Y por último, Juliana Bolívar, busca de la medalla de bronce, de una más. Las peleas también, Margarita, son distintas a partir del peso de los apetidores Vemos más técnica en los pesos, digamos cuando hay poco peso y cuando hay mayor peso ya todo es fuerza Sí, en realidad a medida que van subiendo los pesos es mucho más difícil la movilidad dentro del tatami Y esto hace que por lo general se busque más los hipo rápidos pero sin tanto movimiento dentro del tatami Vamos Juliana, vamos Juliana, vamos Perú Perú, la categoría 78 kilos Ahí está la peruana, Juliana Bolívar Se busca la medalla de bronce, ha sido molestada la norteamericana Un shido, se llama, es una falta que comete y que si se cometen tres, se cometen un hipón para el contrario Vamos Juliana, otro shido Vamos, un fesido, un fesido Vamos, un fesido, un fesido Más Perú Es el combate de la peruana Juliana Bolívar Peleando la medalla de bronce para el Perú. Vamos, Diana. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos Perú, la gente alentando. Muy metida en el combate. Eso es bueno, eso le va a dar fuerzas a Juliana. Vamos Perú. Está buscando la forma de... Forza, calma. Bien, 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 bien. Un minuto con 26 de combate. Dura la pelea, ¿eh? Bien, bien, le dice el entrenador, dándole ánimos a la peruana. Muy calmado el entrenador de la americana, ¿no? No lo ha dicho en una palabra que no lo comprende. Sí. No tiene. Imperturbable. Está poco más de un minuto, entonces. Vamos, Juliana, vamos. Por la medalla de bronce. Sí. Se ve el público. Tiene que, ¿no? Sí. Que rugeo. Sí. El público juega su propio combate Perú, Perú Alentando a la gente ahí en las tribunas del Coliseo La veo más agitada la americana Que a Juliana Más desgaste sufrido Uno más, uno más ¡Vamos Juliana! ¡Vamos Juliana, uno más! 30 segundos Quedan de combate Dando la medalla De bronce Juliana Bolívar De blanco ¡Vamos! Cántale el chillo, por favor Si se nota más agotada la americana La americana ¡Vamos Juliana! ¡Vamos Juliana! ¡Vamos Juliana! ¡Vamos Juliana! ¡Vamos Juliana! ¡Vamos Juliana! Un tercer chillo más Y digamos está fuera la norteamericana La norteamericana Pero si queda así Van Terminado el tiempo reglamentario Van a Golden Scorpio ¡Vamos! ¡Vamos Juliana! Plan ¡Vamos Juliana! ¡Vamos Juliana! ¡Vamos Juliana! También llegamos Sí Con escorrah ¡&Ar Anderson! ¡Vamos Juliana! Se alarga la tensión Sigue en competencia La peruana Juliana Bolívar Ahí está la gente Ojo que no se ha borre el chido, ¿ah? O sea... O sea, una falta más de la norteamericana y Perú se queda con la medalla de bronce. Hay que buscar esa falta, entonces. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Yuli, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Yuli! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale vuelta! Indicaciones del entrenador. Se le dio muy serena a la peruana, bastante agotada, cansada, norteamericana. ¡Vamos, vamos! ¡Ese aliento, Perú! Vamos a ver. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, vamos, Perú! ¡Vamos, Yuliana! A ver... ¡Juresta! ¿Ahora pasó? ¡Ah! Parece que hubo revisión de vídeo. ¡Vamos, Perú! ¡Ahora! ¡Vamos, sí, dos, tres! ¡Se molesta la norteamericana! ¡Vamos, Perú, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Medalla de bronce para Perú con Yuliana Bolívar! ¡Arriba, Perú! ¡La primera medalla del día de este domingo con Yuliana Bolívar en el judo! ¡Llegamos a las 38 medallas! No, lo puede creer, qué emoción, la verdad, mira, mira, mira. Mira la emoción de la peruana, la emoción de Juliana es la emoción de todos los peruanos. Esa emoción vale triple, señores, porque Juliana le había prometido al Perú una medalla en agradecimiento a adoptar la nacionalidad peruana. Así que esto hay que celebrarlo. ¡Bravo, Juliana! ¡Bravo, Juliana Bolívar! Para el Perú, medalla de bronce en el judo. Que puede luchar la de oro, ¿verdad? En la medalla de bronce. En la medalla de bronce, entonces. En esta definición. Y así lo celebra el fútbol que acompañó. ¡Vamos, no te voy a querer! ¡Vamos, no te voy a querer! ¡No para de ir con la emoción! El sacrificio, el esfuerzo, finalmente reflejado en este triunfo peruano, en esta medalla de bronce. Una mujer que salió de su tierra hace más de tres años. ¡Venezolana, ¿no? Así es, en busca de mejoras, de trabajo. Y viene y se lleva la medalla de bronce. Nos da la medalla de bronce para el país. ¡Venezolana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!